digamos, sobre un muestreo. Es una proyección. No se ha analizado la totalidad de la sociedad española, que es muy difícil de hacerlo, pero yo, en mi entorno, que es un entorno bastante grande, le voy a decir a nadie que se haya hecho o que le hayan hecho el test. Y ya nos gustaría. A mí, en este momento, me encantaría poderme hacer el test. Pero como no lo puedo hacer en las farmacias, porque las farmacias lo tienen prohibido, porque se ha eliminado la posibilidad de hacerlo en cualquier sitio, pues al final estamos todos sin hacernos el test y nadie se dirige a nosotros para hacerlo. Bien, esta proyección mía, en este caso, sobre una cosa que usted dice. Bien, el señor presidente del Gobierno dice esto y parece como que si todo el mundo se lo creyera. Yo, francamente, creo que en este momento la gente está bastante cansada. E incluso hay muchos votantes del Partido Socialista que se están sintiendo engañados porque se están utilizando las armas que, efectivamente, pone a disposición del Gobierno con el apoyo de partidos que, con buena voluntad, le han dado esa capacidad al Gobierno, como ha sido el Partido Popular o como ha sido el PP o como han sido Ciudadanos, para que el Gobierno haga cosas que no se pueden justificar. Para que se impida, por ejemplo, que la gente, pues no sé, pueda discrepar o pueda manifestar su oposición al Gobierno a través de las redes sociales. ¿Por qué no? Si usted quiere criticar al Gobierno a través de las redes sociales, ¿por qué no lo puede hacer? Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pues ya ve, hasta eso.